Música Muy buenos días a todas y todos. A nombre del Gobierno del Estado de Guanajuato, les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión especial a través de la señal DTV4 y de las redes sociales oficiales del Gobierno del Estado. Agradecemos el valor de su atención. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Guanajuato, capital, el encuentro entre la Unión Europea y entidades federativas mexicanas con motivo de la construcción del modelo hacendario estatal. El objetivo es conocer las prácticas que realizan los países que integran la Unión Europea para el fortalecimiento de los ingresos, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas, lo que deriva en mejores finanzas públicas. A lo largo de dos días, especialistas nacionales e internacionales exponderán con una óptica vanguardista mecanismos y herramientas que impulsen el fortalecimiento de las finanzas públicas. optimizar la ejecución de los recursos públicos para impulsar una mayor inversión en obras, programas y acciones en beneficio de la ciudadanía, impulsando un desarrollo continuo, inclusivo y sostenible. Para comenzar, les presento a quienes presiden este encuentro. Está con nosotros el Gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Nos honra con su presencia el Embajador de la Unión Europea en México, Gautier Miño. El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, el Doctor Héctor Salgado Banda. Saludamos también al equipo de Eurosocial Plus y a las y los expertos que hoy nos acompañan de España, Ecuador, Brasil y México. De igual forma, recibimos con gusto a las y los funcionarios estatales, así como a las y los titulares de las haciendas públicas de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Querétaro, Yucatán y Zacatecas. A todas y todos, muchas gracias por honrarnos con su presencia. Para dar inicio, queremos compartirles el siguiente video con motivo del arranque de los trabajos en este Encuentro con la Unión Europea, modelo hacendario estatal. Adelante, por favor, con el video. Adelante, por favor, con el video. Un gobierno que administra bien sus recursos tendrá la capacidad de crear más y mejores políticas públicas en favor de la sociedad. Desde 2019, Guanajuato y la Unión Europea trabajan y comparten información valiosa que ha permitido al gobierno del Estado fortalecer los ingresos, mejorar la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. Estas acciones tienen como consecuencia un desarrollo continuo, inclusivo y sostenible. Es por eso que impulsar un nuevo modelo hacendario es una tarea que a partir de hoy se compartirá entre 10 estados de la República que se reúnen para sumar voluntades. Y cuando los gobiernos se unen en la búsqueda del bien común, solo puede esperarse lo mejor. Las experiencias de cada uno de los participantes serán fundamentales para enfrentar el reto de mejorar las prácticas hacendarias en el país. Hoy, en Guanajuato, damos la bienvenida a las y los participantes nacionales e internacionales que tomarán parte en la creación de este nuevo modelo hacendario. Comencemos. Queremos agradecer de manera muy especial a las y los compañeros de los medios de comunicación que se encuentran presentes y dando cobertura a este importante encuentro. A continuación, solicitamos al Secretario de Finanzas, Inversión y Administración de Guanajuato, Héctor Salgado Banda, nos brinde unas palabras. Adelante, por favor. Muchas gracias, Alan. Gracias por tu apoyo. Buenos días a todos. Es para mí un gran honor darles la bienvenida a Guanajuato para celebrar este primer encuentro de entidades federativas con la Unión Europea con motivo de la conformación de un modelo hacendario estatal. Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, gobernador del Estado de Guanajuato, lo saludo con mucho gusto y le agradezco su presencia, con la cual se confirma su compromiso para mantener finanzas públicas responsables, sólidas y transparentes. Bienvenido. Gautier Miñón, embajador de la Unión Europea en México, es un privilegio recibirlo en Guanajuato a su casa. Le agradezco infinitamente el haber aceptado la invitación, pero sobre todo su confianza y el decidido apoyo para trabajar conjuntamente a favor de la reducción de las desigualdades, la mejora de los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional. Señor embajador, recuerdo que en junio del 21 tuve la oportunidad de recibirlo en la Secretaría de Finanzas y entre varios temas hablamos de la posibilidad de diseñar un esquema de colaboración entre entidades federativas y la Unión Europea. Y hoy, en menos de un año, ya esto es una realidad. Enhorabuena. Marí Ogú, seguramente lo volví a pronunciar mal, Marí, en tu apellido. Muchas gracias por todo tu entusiasmo y dedicación para sentar las bases de esta iniciativa. Tu visita en enero pasado fue fundamental para conceptualizar y fijar objetivos muy claros de los alcances positivos que en conjunto podemos obtener. Bienvenida. A Sonia González y Fernando de la Cruz, del programa Eurosocial Plus, me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Ya son varios años de conocernos y construir misiones juntos con excelentes resultados e impactando de manera tangible la vida institucional en Guanajuato. Bienvenidos. Eduardo Bojorges, director ejecutivo de Transparencia Mexicana. Siempre es un placer coincidir contigo en estos eventos. Estoy cierto que tus conocimientos y amplia experiencia nos darán importantes elementos para fortalecer el modelo hacendario estatal. Bienvenido. Reconozco y felicito ampliamente a la delegación de la Unión Europea y al equipo de Eurosocial Plus por su muy acertada selección de las y los expertos internacionales que hoy nos acompañan y que cuentan con muy destacadas trayectorias. No exagero cuando digo que la calidad académica y profesional de nuestros ponentes que mencioné a continuación es de primerísima categoría y de un altísimo nivel. Así, saludo con mucho gusto y doy la más cordial bienvenida a Alain Cuenca, director general del Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda de España. Muchas gracias por venir. María Dolores Almeida, asesora de Finanzas Públicas de Eurosocial. Bienvenida. Celia Carvalho, presidenta del Grupo de Gestores de las Finanzas Estatales de los Estados Brasileños y presidenta del Foro Iberoamericano de Coordinación Presupuestaria y Fiscal. Bienvenida. Eugene Zapata, jefe del equipo de expertos en desarrollo territorial de la Dirección General de Alianzas Internacionales de la Comisión Europea. Bienvenido. Ricardo Fuentes Nieva, coordinador del Programa de Reducción de Desigualdades de la Agencia Francesa para el Desarrollo. Bienvenido. Y además, saludo con gran afecto a mis colegas secretarias y secretarios de Finanzas y de Hacienda, agradeciéndoles su interés y participación en este evento. Juntos, estaremos construyendo una nueva historia para la Hacienda Pública Estatal. Doy la más cordial bienvenida a Carlos Magallanes García, secretario de Finanzas de Aguascalientes. A José de Jesús Granillo Vázquez, secretario de Hacienda de Chihuahua. Blas Flores, secretario de Finanzas de Coahuila. A Juan Partida Morales, secretario de la Hacienda Pública de Jalisco. A José Gerardo López, de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Gustavo Leal Maya, secretario de Finanzas de Querétaro. A Olga Rosas Moya, secretaria de Administración y Finanzas de Yucatán. Y a Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas de Zacatecas. A todos ustedes, muchas gracias por venir. De igual manera, saludo con mucho aprecio al secretario de Desarrollo Social y Humano de Guanajuato, Jesús Oviedo Herrera, quien, junto con su equipo, jugará un papel clave en este modelo. Bienvenido. Distinguidas invitadas e invitados, personas que nos ven por TV4, a quien agradezco su apoyo, medios de comunicación, amigas y amigos. ¿Qué significa que estemos hoy aquí? Estamos aquí por la necesidad de una mejora permanente a la calidad de vida de los ciudadanos, por el compromiso de seguir innovando, aprendiendo entre pares y de los mejores. Estamos seguros que este evento será todo un éxito de asistencia técnica para el fortalecimiento de nuestras políticas públicas y de los modelos hacendarios de los estados. El mundo actual y la nueva normalidad nos presentan enormes retos y desafíos que sólo mediante la unión, la sinergia y la solidaridad podremos superar. Para las haciendas públicas, este escenario no es la excepción. El complejo interno económico, las limitadas capacidades recaudatorias, las múltiples presiones del gasto y la escasez de recursos han venido a incrementar el estrés financiero. Si bien, de manera aislada hemos emprendido valiosos esfuerzos para darle sostenibilidad a nuestras finanzas públicas, no son suficientes para superar los obstáculos ya comentados y responder las demandas de la sociedad. Es por ello que, en nuestro caso, desde 2019 buscamos el apoyo de Eurosocial Plus, líderes mundiales en materia de asistencia técnica en políticas públicas, a fin de que nos compartieran, ya de manera más específica, las mejores prácticas para fortalecer el ciclo presupuestario de Guanajuato. Con su apoyo, se lograron importantes avances en el modelo presupuestario Guanajuato, que incluso quedaron plasmados en el marco normativo estatal, lo que garantiza no sólo su aplicación, sino también su continuidad y el impacto directo en la sociedad. Esto, además de los esfuerzos realizados en diversas vertientes, han sido reconocidos por varias instancias nacionales e internacionales que posicionan a Guanajuato como líder en materia de presupuesto basado en resultados y de gobierno abierto. Asimismo, las principales agencias calificadoras internacionales destacan el desempeño fiscal equilibrado de Guanajuato, su nivel robusto de liquidez y un nivel sostenible de deuda. Ahora bien, en la construcción del modelo que hemos realizado con el acompañamiento de la Unión Europea, surgieron dos aristas de trabajo. La primera, sumar las experiencias de otras entidades federativas, y la segunda, elaborar un manual de uso general para las haciendas públicas subnacionales. Esta primera arista nos permitirá considerar dos conceptos de los que hablé previamente, la sinergia y la solidaridad. Aquí en Guanajuato, todos los estados tenemos mucho que aportar al modelo, conocimientos y experiencias que permitirán implementar acciones que gerenen resultados en el corto plazo. La segunda arista retoma el concepto de la unidad, unidad para conformar un grupo a nivel nacional que, con el acompañamiento de la Unión Europea, garantice una cooperación técnica objetiva y de alto nivel para impulsar el desarrollo de todas las haciendas públicas del país. Lo anterior queda de manifiesto con la presencia del señor embajador y del gobernador del Estado. Nuevamente, quiero agradecer a todas y a todos por sumarse a este proyecto Modelo Hacendario Estatal. Gobernador, embajador, secretarias y secretarios, distinguidos invitados y participantes, les agradecemos su confianza y hacemos ante ustedes el compromiso de lograr un modelo que no solo sea referencia a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pondremos toda nuestra capacidad y entrega para que, en conjunto con la Unión Europea, consolidemos secretarías de finanzas que, con el buen uso de los recursos, impulsen el desarrollo continuo, incluyente y sostenible. Muchas gracias y bienvenidos a Guanajuato. Muchas gracias, secretario, por sus palabras. Y enseguida, escuchemos al embajador de la Unión Europea en México, Gautier Niño. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Quisiera, ante todo, saludar y agradecer al señor Gobernador Diego Sinueva y Rodríguez Vallejo, al señor Secretario Héctor Salgado Banda, por su maravillosa acogida. Qué gusto volver aquí a Guanajuato, unos nueve o diez meses después de mi primera visita, que de hecho fue mi primer desplazamiento como embajador recién llegado a México de la Unión Europea. Y en aquel entonces, señor Gobernador, habíamos identificado temas de innovación y de digitalización y temas hacendarios como prioridades de nuestra cooperación. Y me da mucho gusto ver que nueve meses después hemos avanzado y trabajado juntos muy bien en ambos frentes. Quiero saludar, por supuesto, también a todos y cada uno y cada una, de las señoras y señores secretarios de finanzas de los estados que nos acompañan, los equipos del estado de Guanajuato y, por supuesto, los colegas y expertos del lado europeo y todos los demás participantes. La Unión Europea tiene una larga historia de cooperación con México desde los años 70 y hoy la Unión Europea y sus 19, de los 27 estados miembros, los 19 que tienen representación aquí en México, somos el primer socio de cooperación de México, además de ser el segundo inversionista extranjero en el país y el tercer socio comercial. Nuestra cooperación se enmarca, nuestra relación más globalmente, se enmarca en el acuerdo global que se firmó en el 1997, que está en proceso de modernización. Esperamos firmar pronto un nuevo acuerdo que va a abrir nuevas perspectivas y nuevas oportunidades, tanto económicas como de cooperación. Además de fomentar esta magnífica relación económica que tenemos, nuestra cooperación tiene tres grandes prioridades en México. Primero, el fortalecimiento del estado de derecho y del respeto a los derechos humanos. Segundo, la transición verde, que es un gran reto a nivel global. Y tercero, la cohesión social. Y es en el marco de esta tercera prioridad que se desarrolla el proyecto que nos reúne el día de hoy. Trabajamos, obviamente, de la mano con el gobierno federal y también con la sociedad civil, pero para nosotros es fundamental la cooperación con los estados de la República, no solamente porque México es un país federal, sino porque tenemos la convicción que hoy en día las autoridades locales tienen un papel clave como autoridades encargadas de desarrollar políticas de cercanía hacia los ciudadanos. Ya tuve la oportunidad de reunirme con los gobernadores de varios de los estados aquí presentados, con los demás espero hacerlo en breve, y me da mucho gusto ver aquí reunidos 10 estados representativos de la diversidad geográfica y política de la Federación Mexicana. En esa cooperación usamos programas regionales financiados por la Unión Europea, como es el caso de Eurosocial Plus, y trabajamos también de la mano con nuestros estados miembros, en lo que llamamos ahora el Equipo Europa, que es un nuevo concepto que intenta articular mejor nuestros esfuerzos de cooperación entre la Unión Europea y sus estados miembros, tener los mismos objetivos y acciones, programas articulados, para lograrlos de la mano con nuestros socios mexicanos. Y en particular tenemos una iniciativa del Equipo Europa en materia de cohesión social, junto con Alemania, España, Francia y Países Bajos, que se va a desarrollar de aquí a 2027, con tres ejes, la formalización del empleo, mejorar la recaudación, y finalmente mejorar la calidad del gasto. Y es el tema de la reunión de hoy. Nos encanta también fomentar los intercambios de experiencias a nivel regional en Latinoamérica. Y entonces creo que este proyecto es una perfecta ilustración de esta manera de trabajar con Eurosocial Plus, con expertos de España, de Francia, pero también de Brasil, de Ecuador, por supuesto de México, y también con el involucramiento de la sociedad civil a través de transparencia mexicana, que nos va a acompañar en los próximos años en este importante tema. Todos sabemos los desafíos a los cuales se enfrentan las políticas fiscales hoy en día de ambos lados del Atlántico. Después de este shock de la pandemia, estamos enfrentando un nuevo shock causado por la agresión de Rusia a Ucrania y las consecuencias económicas y financieras que se hacen sentir en el mundo entero. Y por lo tanto es absolutamente fundamental en un ambiente de escasez de ingresos, de optimizar el gasto, incluyendo un enfoque de género. En esos días de intercambio sobre la necesidad de fortalecer las finanzas a través de un nuevo modelo hacendario, demuestran el empuje que desde lo estatal se puede dar a lo nacional. Y quiero también destacar que este espacio de encuentro y de diálogo es fundamental para impulsar la unión entre estados, para fortalecerse de manera conjunta, y en este contexto y desde la Unión Europea somos muy felices de poder intercambiar miradas y enfoques. Quiero en particular reconocer los muy buenos resultados del Estado de Guanajuato en materia de fortalecimiento de los ingresos y mejora de la calidad del gasto, en materia de transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. Como se ha mencionado, llevamos muchos años trabajando con el Estado de Guanajuato desde el 2014, pero en particular desde el 2019 que hemos lanzado este proyecto con la Secretaría de Finanzas y el programa Eurosocial Plus. Y realmente me da mucho gusto de que ahora podamos socializar y compartir esas experiencias con todos ustedes. Hay que reconocer los avances en materia de desarrollo institucional y de innovación, ya lo mencioné, en particular el tema de la digitalización al servicio del desarrollo sostenible e inclusivo de los ciudadanos, en particular los más vulnerables. Y quiero realmente felicitar al Estado de Guanajuato, al equipo de la Secretaría de Finanzas, por su liderazgo, su entusiasmo en la iniciación de este proceso de cooperación, de coordinación y de diálogo sobre el fortalecimiento de las finanzas públicas. Así que solo me queda concluir desándoles unas sesiones de trabajo muy fructíferas y agradecer a todos las y los que han participado en la preparación de la reunión de hoy. Tanto yo como mis colegas en la delegación de la Unión Europea en México estaremos muy atentos a los resultados de este primer encuentro y les daremos un estrecho seguimiento y por supuesto cuenten con nosotros para seguir cooperando con todos y cada uno de sus estados. Muchísimas gracias. Agradecemos sus palabras, señor embajador. Y a continuación, escuchemos el mensaje de inauguración del gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Adelante, señor gobernador, por favor. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos. Quiero darle la bienvenida y agradecerle su presencia a Gutiérrez Miñón, embajador de la Unión Europea en México. Gracias. Como siempre es un placer recibirte en Guanajuato. También saludo al secretario de Finanzas y espero que sea buen anfitrión de todos ustedes. Héctor Salgado Banda. Le decía al embajador que es un tipazo buen Héctor, lo único malo es que es muy codo. Y me decía al embajador que esa es una característica que tiene que tener un secretario de Finanzas bueno, ser ahorrativo y no despilfarrar. Pero espero que hoy sí se luzca y les invito a que sea una buena comida el buen Héctor. Gracias Héctor por organizar y liderar todo este gran proyecto. A Sonia González, quien es coordinadora del área de política de gobernanza democrática del programa Eurosocial. Gracias. También a Magui Agou, adjunta de la delegación de la Unión Europea en México. A los titulares de las asesores públicas de los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Morelos, Querétaro, Yucatán, Zacatecas. Gracias. Saludos por favor a sus gobernadores, a los cuales les tengo un gran aprecio y respeto sobre todo. Al secretario de Desarrollo Social Humano, Jesús Obiedo Herrera. Gracias. A todos, sean todos bienvenidos. A mi buen amigo también, Eduardo Borges, gracias. Gracias por acompañarnos. Hoy me siento muy halagado de recibirlos por varias razones. La primera, yo he sido un impulsor y promotor de las alianzas entre estados, del trabajar unidos. Y teniendo aquí presencia de la Unión Europea en nuestro país, pues es un ejemplo claro de cómo cuando se trabaja en conjunto, se fortalece las relaciones y se avanza en un mismo sentido. Yo he sido promotor de la alianza Bajío Centro-Occidente, que integran los estados del centro y occidente del país. Ahora con el Gran Bajío también, tenemos Zacatecas, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán. He sido ese promotor porque creo firmemente que el aliarse con nuestros pares nos va a ayudar a crecer como región. Que la competencia no es entre nosotros, que la competencia no es con Nuevo León, con Ciudad de México, con el sur. La competencia es con el mundo y tenemos que unirnos y prepararnos en ese sentido. Entonces, por eso me siento muy honrado de ver a estos estados sentados en una mesa con el liderazgo de la Unión Europea, con el embajador, que al cual lo aprecio mucho porque nos ha acompañado en varios eventos ya, pues tocando un tema tan importante como es un modelo hacendario estatal y del cual, créanme que soy más apasionado de lo que parece. Me gusta mucho revisar este modelo porque tengo varias teorías que creo que van a concretarse si no hacemos cosas como esta, si no nos unimos y planteamos nuevos esquemas. En Guanajuato tenemos una frase, nos gusta traer más mundo a Guanajuato y llevar más Guanajuato al mundo. El gobierno del Estado ha firmado convenios en materia de planeación con Singapur, en materia de combate a las elecciones con Islandia, en materia hacendaria con, por supuesto, la Unión Europea y yo siempre les he dicho hoy la globalización nos permite eso, aliarnos con los mejores. Por eso esta frase de más Guanajuato en el mundo y más mundo en Guanajuato porque tenemos esa oportunidad y el mundo nos lo permite con la conectividad que se tiene, con la facilidad de estar en una red internacional, pues aprovechemos y busquemos a los mejores del mundo. En ese sentido celebro que hoy estemos aquí porque si no entendemos que el mundo está cambiando rápidamente y la pandemia nos lo demostró, pues no vamos a poder dar los resultados que la gente nos pide. Hoy tenemos una nueva realidad que ha sido provocada por la pandemia, nuevas necesidades, nuevos retos en todos los niveles de gobierno. Para la recuperación pospandemia sí va a ser necesario reinventarnos, eso es definitivo. Hay que poner en marcha estrategias, hay que poner en marcha nuevos modelos y por supuesto si lo hacemos de la mano de organismos internacionales que tienen una vasta experiencia en gobernanza, pues creo que los resultados serán positivos. Por ello, ante la complejidad de este nuevo entorno que nos presenta el mundo, creo que es muy oportuno diseñar un nuevo modelo hacendario. Quiero de verdad agradecer el apoyo de Gutiérl Miñón, embajador de la Unión Europea en México, así como de María Agou, adjunta de la delegación de la Unión Europea en México. Gracias. De igual forma, agradecer todo el apoyo a Sonia González y a Fernando de la Cruz del programa Eurosocial Plus. Reconocer también a Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas de Inversión y Administración de Guanajuato. Y a todo tu equipo, Héctor, felicidades porque están impulsando esta colaboración que estoy seguro que vamos a aprender más de lo que podamos aportar. Siempre el que gana es uno el que invita a los demás, aprende muchísimo. En este contexto es un gusto recibir también a los titulares de los finanzas de los estados ya mencionados. Con su presencia muestran un claro compromiso que tienen con sus estados y con esta nueva realidad. También celebro que se haga esta reunión y en Guanajuato Capital, que es una ciudad muy bella, yo le digo a Héctor, cuando quieras que tenga un foro y sea exitoso, hazlo en Guanajuato, en San Miguel y seguro viene la gente porque es un lugar de verdad digno de visitar, ciudad patrimonio de la humanidad y que vengan a trabajar en este entorno nos da la certeza de que tendrán buenos resultados, tendrán mucho éxito y esto será para bien de México, créanmelo. Nosotros ya desde el 2019 tenemos un trabajo serio con Eurosocial, la verdad que hemos hecho dos vertientes, dos acciones de cooperación muy concretas. La primera fue la revisión del gasto, que ese fue un tema que empezamos desde varios, hicimos varios esfuerzos, del presupuesto base cero, era importante entender que los presupuestos se vuelven inerciales y a veces no hacemos un alto en el camino para reflexionar, hay programas y más en Guanajuato que es un caso de continuidad, yo soy el sexto gobernador emanado de Acción Nacional, estos 30 años de gobiernos de Acción Nacional también tienen un problema de que se genere una ceguera de taller, porque hay programas que se hicieron en su momento y como no hay cambio de gobierno y continuidad, pues a veces esta misma continuidad también no hace falta estos análisis serios para hacer un alto en el camino de hacer presupuestos base cero y empezar a reflexionar si los programas que se están llevando a cabo, ya no solo si no se están robando un peso, si se están entregando los apoyos, sino realmente si están funcionando a la gente. Entonces, por eso son importantes estas alianzas y el primero fue la revisión del gasto, el segundo, el presupuesto con perspectiva de género, un tema bien importante que creo que todos debemos poner en la mesa con nuestros gobernadores, que es un tema muy interesante y te llevas muchas sorpresas, te llevas muchas sorpresas de que a veces somos muy buenos en el discurso para hablar de la perspectiva de género, pero no se ve reflejado en el presupuesto y yo siempre he dicho, como dicen, que el amor que no se ve reflejado en el presupuesto es pura demagogia, entonces no basta solo tener la perspectiva de género en el discurso de los gobernantes, sino se tiene que realmente revisarse en el presupuesto y cuando haces este análisis como lo hicimos nosotros, si te llevas sorpresas algunas para bien y otras para mejorar. Entonces, con la delegación de la Unión Europea hemos tenido una estrecha colaboración ya y arrancamos proyectos de fortalecimiento de las finanzas locales con tres líneas de acción, más ingresos, que esa es música para los oídos de cualquier gobernante, mejor gasto y mayor transparencia. Entonces, son tres líneas que impactan directamente en la gobernanza. Son temas que nos apasionan en Guanajuato. De hecho, déjenme les platico que con las recientes modificaciones y innovaciones en el ciclo presupuestal y con el acompañamiento del programa Eurosocial, Guanajuato logró el primer puesto nacional en el diagnóstico sobre la implantación del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda y crédito público del gobierno federal. Sin embargo, son logros que nos honran pero que nos comprometen también a seguir mejorando. Por eso, en esta reunión estamos estrechando nuestra relación con la Unión Europea para conformar este modelo hacendario estatal. Conocer las buenas prácticas de la Unión Europea, de los estados vecinos y amigos y conformar modelos hacendarios que promuevan el fortalecimiento de los ingresos, la formalidad, la calidad del gasto, la transparencia y la rendición de cuentas. De verdad, sé que será provechoso. Déjenme les platico que a Héctor lo conozco desde que éramos compañeros de gabinete, yo fui secretario de Desarrollo Social y Humano, él era el titular del Instituto de las Pensiones en el Estado y desde ahí nos echábamos nuestros debates. Yo creo que como siempre me llevaba a la contra, dije, usted va a ser un buen secretario de Finanzas y lo invité porque pobres de los que tengan puros que les digan que sí, ahí van a encontrar su propia tumba con los aduladores, no, en esto, gente que no, de hecho, Héctor lo conoce en ese economista, el doctor en economía y yo le digo que parece abogado porque todo lo que le planteó de primera vez no se puede. Le digo, bueno, dime cómo sí se puede porque ya es que los abogados así somos, ¿no? Primero te cobramos por decirte que no se puede y luego te cobramos por decirte cómo sí se puede. Entonces le digo, ya bríncate el no, dime cómo sí. Entonces, yo soy abogado, o sea, que yo parece más ser el abogado que yo. Pero cuando llego el gobernador nos aumentamos una triste realidad y esa triste realidad es que tenemos ingresos muy bajos en los estados, ingresos propios. Somos una república en el nombre pero la verdad es que necesitamos mucho ser una república si lo vemos desde el punto de vista hacendario. Somos gobiernos totalmente paternalistas. Dependemos en una gran cantidad de la federación de una manera impresionante. Porcentajes por arriba del 90% dependemos de la federación. Entonces, la relación política se vuelve muy importante cuando dependes totalmente de una persona, ¿no? Bueno, y eso lo vemos en muchos aspectos de la vida. Lo hemos dicho, igual en la pareja los dependientes económicos y las relaciones complicadas que se dan cuando dependes económicamente de una sola ente, en este caso del gobierno federal. Muchos al ver nuestra conformación política piensan que somos muy parecidos a Estados Unidos en materia de Hacienda y somos diferentes, ¿no? Tenemos muchas limitaciones para el cobro de impuestos, tenemos precisamente este pacto fiscal que a veces nos limita más que impulsarnos. Entonces, haciendo ese análisis, nosotros vimos que tristemente en Guanajuato cuando yo llego de gobernador pues teníamos solo ingresos propios por alrededor del 8%, más o menos, ¿no? 7, 8% cuando el resto era totalmente erogado de la federación y eso nunca nos había importado porque entre los gobiernos se había ido bien, se había estudiado Fox, presidente de la República de Guanajuato, eso era lo de menos, llegaba el dinero a Guanajuato, Felipe Calderón se apoyaba, compañía, tenía una relación pero ahora que llega el nuevo presidente Andrés Manuel y con el cual de verdad tengo una buena relación pero evidentemente el presidente cambia las prioridades y dirige esfuerzos que no voy a poner aquí si son, no voy a poner a discusión si son malos o no, es un hecho, esfuerzos al sur del país que yo en lo personal creo que eso lo hables, ya después se pueden criticar procedimientos y formas pero creo que es loable invertirle al sur y empieza a haber cambios, lo que yo fui diputado federal y lo que se negociaba en las cámaras para los gobiernos estatales que era, pues no ese presupuesto ordinario sino el presupuesto extraordinario para carreteras que lo llamaban, andaban en ramo 23, PDR, región, fondos metropolitanos, una serie de esquemas donde ya tenía libre disposición los gobernantes, todo eso se acabó, todo se mandó a Hacienda y créanme lo que no es un tema de colores, que creo que a todos nos han apretado igual, no es un tema de colores, a todos nos ha ido apretado, porque hay unos proyectos nacionales que se están priorizando, pero eso nos hizo reflexionar precisamente en este sistema paternalista del cual vivimos y una de las cosas que yo propuse tanto en la Alianza Federalista como en la Alianza Centro Bajo Occidente que se hablara mucho de qué íbamos a hacer, pero no en un ánimo de reclamo de la federación sino de lo que se está haciendo aquí, ¿cuál es el modelo? Porque aparte muchos creen que es un tema de este sexenio y que cuando pase este sexenio gane quien gane las cosas van a volver a ser como antes y no va a ser así, porque existen realidades que no podemos cambiar en el mundo y una de ellas es que el petróleo cada vez va a costar más sacarlo y cada vez va a valer menos, aunque ahorita los precios estén disparados por el tema del conflicto de Ucrania-Rusia, la verdad es que las energías renovables están avanzando de una manera impresionante en el mundo y cada vez el costo-beneficio es mayor en las energías renovables versus las energías fósiles. Entonces, eso es una realidad. Muchos de los ingresos que nosotros como Estados teníamos o aspirábamos a tener eran precisamente estos excedentes petroleros que fueron pues muy bien recibidos en los años de Fox, pero que fueron un espejismo porque finalmente se agotaron y yo creo que no van a volver a esos tiempos jamás por una lógica mundial. Entonces, si no nos ponemos a revisar cuáles son los nuevos modelos de los cuales vamos a tener ingresos para atender a la ciudadanía, nos vamos a seguir reclamándole con esa añoranza paternalista a que llegue alguien que nos dé más dinero a los estados y no va a pasar desde mi punto de vista. Gane quien gane no va a pasar porque el dinero no es el mismo que se tenía antes y las necesidades son distintas, las realidades cambiaron. En ese sentido yo propuse doblar la apuesta y empezar a apretarnos no solo el cinturón porque como dice un amigo no solo de autoridad vive el hombre sino que tenemos que buscar ingresos. Entonces hicimos cosas que yo le decía Héctor, aquí o nos corren del pueblo a ti y a mí y nos linchan o la gente entiende que hay que ser ese cambio y la verdad que el sector empresarial la sociedad civil de Banofato mis respetos me quito el sombrero porque les planteamos no hicimos un albazo no hicimos un acuerdo en oscuro sentamos a todas las cámaras a los colegios a todos y les dijimos así está la realidad presupuestal de Banofato o hacemos algo o vamos a estar penando entonces les pedí que me apoyaran en temas muy impopulares como regresar la tenencia por ejemplo no sé cuántos de sus gobernadores que no tienen tenencia se animen a regresar la tenencia es un tema ustedes saben muy complicado le dije necesito regresar la tenencia necesito aumentar los cedulares que precisamente todos andaban en el 1% están al máximo que es el 5% todos los subimos al máximo los cedulares el impuesto de la nómina que era del 2% lo subimos al 3% los hoteleres los impuestos hoteleros del 2% al 4% 10 mil millones de crédito para invertir durante la pandemia y replaqueo y aparte la creación del SATEG del sistema de gestión tributaria de Guanajuato para cobrarles más y eso se los planteé a la sociedad civil y le dije lo peor es que quiero que ustedes me ayuden a solicitar que sea un tema de todos no nomás de gobierno y la respuesta fue positiva hubo una rueda de prensa salieron cámaras colegios todos y señalaron requerimos esto necesitamos que Guanajuato tenga más ingresos porque son muy bajos y pasamos de un 8% a un 12-13% que andamos ahorita de ingresos propios digo parece poco del 8 al 13% pero créanme que en 2-3 años es un salto cuántico pero cuando hay una sociedad civil que entiende y que aparte lo aprove pues ustedes díganme ya no hubo tema en la cámara en el congreso no hubo tema en el congreso local porque venía respaldado por la sociedad porque no era un tema oscuro se anunció se platicó hablamos con los diputados y se aprobó fue aprobado todo deuda impuestos sobre la nómina tenencia replaqueo todo y luego creamos el SATEC sistema de inversión tributaria que aquí está Marisol Rennes aquí está también y con Carlos Tenor y con Héctor y este año que concluyó logramos el 97% de las metas que nos plantearon más de 6 mil visitas muchísimos procedimientos fue el primer lugar a nivel nacional con meta cumplida el 97% de lo que nos comprometimos en nuestro primer año como SATEC pero les voy a decir una cosa todo esto que estamos haciendo no es suficiente tristemente no es suficiente era necesario hubiera o no accidentes petroleros hubiera o no pandemia era algo que tenemos que hacer en Guanajuato donde yo veo el gran área de oportunidad y es un tema que eso sí no se puede hacer muy rápido y les voy a platicar un poco lo que pasó en Guanajuato la historia de los gobernadores el primer gobernador que tuvimos aquí en Guanajuato en esta era de los 30 años de manado de acción nacional y repito no estoy metiendo el tema partista simplemente estoy contextualizando por qué pasó esto en Guanajuato era un empresario Carlos Medina Plasencia que cuando llega al gobierno él venía a ser empresario entonces mete conceptos del sector privado a gobierno y empieza a revisar como si fuera una empresa donde había pérdidas donde había ingresos donde había áreas de oportunidad planeación como en cualquier empresa lo hacen entonces esos conceptos que se empiezan a meter en gobierno de Estado nos empiezan a ayudar a darle orden pues llega Fox que era un vendedor nato en sus ánimos de ser presidente de la república anduvo vendiendo Guanajuato por México y por el mundo un gran promotor y eso nos ayudó pues a consolidar la atracción de inversiones luego llega Romero Hicks un ex rector de la Universidad de Guanajuato un académico que hizo una de las cosas para mí más interesantes que fue la reforma a las pensiones a la ley de pensiones reformó el fondo de pensiones que pues ustedes saben lo que pasaban las pensiones las jubilaciones a muy corta edad jubilando con sobresueldos con prestaciones que sean inviables los fondos de pensiones si no se hace esa reforma por ahí del año 2000 que se hizo 2002 2003 no sé qué por esos años no tuviéramos hoy el fondo de pensiones que tenemos que es donde yo quiero hablarles del futuro para mí del modelo hacendario nuestro fondo de pensiones que el cual Héctor dirigió pues es un fondo que tiene ahorita 30 mil millones 30 mil millones de pesos de los cuales una persona en activos otra está en flujo en flujo tendrá 16 ¿cuánto? 20 mil millones son en flujo están invertidos en papel moneda de instrumentos financieros ¿no? la verdad es un fondo muy fuerte ¿no? eso de acuerdo a los estudios actuales lo tenemos garantizado hasta el 2083 aproximadamente eso nos da la tranquilidad de que nuestros pensionados tienen la oportunidad y la garantía de que van a recibir sus fondos sin problema pero este fondo ha ido creciendo de manera muy importante no estaba así hace 6, 7, 8 años 12 años era un fondo de 7 mil millones ¿por qué se ha ido creciendo? porque se han ido haciendo inversiones muy buenas y aquí es donde va el punto que voy oiga ya parece que estoy dando mi bienvenida ya parece que estoy dando conferencia aquí el punto es que yo creo que los gobiernos gobiernos no gobernantes porque lo hago aquí en este país todo todo lo hacemos al revés que los gobiernos tenemos que hacer negocios si queremos tener ingresos fuertes necesitamos buscar un modelo donde los gobiernos hagan negocios y obtengan ingresos por ellos ¿cómo se puede plantear esto? yo cuando veo que tenemos este fondo de pensiones muy robusto y que si seguimos así como vamos pues vamos a tener las pensiones aseguradas y no hay ningún problema pero cuando tú ves los rendimientos que te dan estos instrumentos financieros pues la verdad ya el rendimiento real andan del 3.5 4.5 máximo dependiendo y con la inflación se lo va comiendo o sea es decir realmente comparado con una inversión en un negocio privado es muy bajo el rendimiento pero son seguros los directores no se arriesgan a invertir el dinero de los pensionados en temas de riesgo pero nosotros hicimos una propuesta y aquí nos ayudó Eduardo Bojorquez con transparencia mexicana porque aquí el gran riesgo es el tema de la corrupción que esto se preste a corrupción estás prácticamente como gobierno intentando hacer negocios y hacerlo de manera legal existen los PPS esas PPS y demás estos modelos que lo que hacen es simplemente financiarte obras y tú las vas pagando es decir para darle un poco la vuelta a la deuda y buscar esquemas de como alguien te hace una prisión un hospital una carretera y tú se las vas pagando como si fuera un estipo deuda no aquí lo que estamos proponiendo es que el gobierno del estado haga negocios inclusive vamos allá que pueda tener socios de la iniciativa privada entonces lo primero que hicimos fue crear una arrendadora del estado que se llama Leasing GTO bueno como estudió en Londres acá todo le pone en inglés Leasing Guanajuato es una arrendadora que es socia del fondo de pensiones es una SOFOM regulada al cual levantamos capital no se puede hacer levantar capital público por su origen ahí es donde entra transparencia mexicana que les pedimos el apoyo para que la sociedad van a levantar capital de una manera pareja y transparente para que no fuera el compadre el gobernador el amigo el del partido el diputado el que entrara nomás en ese negocio y les dimos el control a la sociedad 51% de acciones para los particulares 49% para el fondo de pensiones y armamos esa arrendadora de vehículos pero también de maquinaria y se vuelve pues al rato en un banco de desarrollo ya tuvo su primer ejercicio su primera porque también obviamente el que sea de nuestro fondo de pensiones no le exime de licitar y de cumplir todos los requerimientos y la pusimos a competir de hecho fueron 5 creo las que entraron en este primer paquete de arrendamiento y resultó un éxito y el Guanajuato leasing o leasing GTO se llevó el arrendamiento de un paquete inicial de los 300 vehículos o algo así más para que mencionen el gobierno del estado de Guanajuato tiene 10 mil vehículos que nosotros los comprábamos como lo hacen muchos estados se los damos al funcionario y si son sobre todo desarrollo social van buscando baches para caer en los baches y va el coche al taller y luego que revisa auditorías y luego que revisa auditorías para que en el taller ya no les estén dando piezas ya saben todo lo que cuando llegan los modelos de arrendamiento se vuelve mucho más ya es bronca del arrendador ya tenemos muchos ahorros pero no solo eso tenemos la oportunidad al final del arrendamiento de decirle al trabajador del gobierno por el 20% del valor del vehículo quédate con tu quédate con tu que es el coche que le van a dejar a la hija que van a dejar a la esposa al hijo que van a entrar a la universidad entonces se vuelve un modelo circulante y esos 500 millones de capital que es inicial pues obviamente el rendimiento es mucho mayor que lo que te da un instrumento bancario no sé si puedo decir cuánto ganan creo que este pero está arriba del 10 fácil mucho más te da por al principio entonces vean como este modelo que va a suceder que el fondo de pensiones va a ir creciendo más o más porque no es el único negocio o yo lo estoy ahora animando vamos a hacer la autopista Silao San Miguel Leyente una autopista que es un negocio y se la podemos dar se puede licitar y puede quedar el grupo México y que todos que sean autopistas pero que creen si alguno de ustedes tomó la autopista Silao Guanajuato no se les tocó ahorita tomarla esa autopista de 34 pesos la es de gobierno del estado esa autopista quien la mantiene quien la administra pues es finanzas y esa autopista nos da un ingreso de cuánto 210 220 millones de pesos al año fíjense entonces hoy la autopista Silao San Miguel yo quiero que la haga el gobierno del estado con fondo de pensionados y que quien se lleve la ganancia y la utilidad de esa autopista que vamos a tener pues sean nuestros pensionados sean nuestro gobierno administrándola y que seamos socios del fondo de pensiones entonces yo creo que ese es el modelo que tenemos que empezar a diseñar en nuestros estados gobiernos que hagan negocios que tengan rendimientos que tengan ingresos propios por hacer negocios obvio no cualquier tipo de negocios ¿verdad? el gobierno nos va a poner a hacer zapatos porque aquí en León hacemos zapatos porque vamos a fracasar seguramente no nos vamos a poner a hacer viviendas pero existen algunos esquemas como el tema de autopistas como el tema de algunos parques industriales tenemos un puerto intermodal que vamos a hacer en Celaya también donde los gobiernos pueden ser socios pueden invertir tenemos el monopolio del uso del suelo tenemos el monopolio de la tierra atrás de la expropiación es decir hay que sacar esas ventajas para el bien del pueblo no para el bien de los funcionarios que aquí esto es lo importante en México se puede echar a perder este modelo o puede funcionar por el tema de corrupción por eso para mí fue importante que Transparencia Mexicana que nos acompañara y a él le consta que yo no estuve presente en ninguna reunión evidentemente para evitar cualquier sesgo pero este es un modelo que yo se los platico ojalá más adelante Héctor les pueda exponer porque es el inicio de algo más grande que se va a suceder aquí en Guanajuato y esto no es nuevo lo han hecho en muchos países lo hacen en muchos lugares creo que en Francia el tren lo tiene el fondo de maestros que son los fondos más grandes el fondo de maestros de California los policías en Montreal y tienen hoteles los Fairmont invierten en muchas cosas hay fibras muy grandes como Temasec de Singapur que invierten en aeropuertos en puertos en platas de tratamiento en todo el mundo entonces creo que Guanajuato y ojalá sea un tema Guanajuato y México tienen que empezar a buscar ya estos modelos donde los gobiernos hagan negocio que si el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán se va a ampliar y demás y tienes la tierra el gobierno ya se acaban esos años de donde el gobierno le regala a los empresarios para que ellos produzcan no va de socio el gobierno del estado y aunque sea en una participación menor 20, 30 pero ese va a ser un ingreso permanente ya para el estado como lo es nuestro autopista de Silau-Guanajuato que son 16 kilómetros nada más y nos da 220 millones de pesos al año digo ustedes son secretarios de finanzas no menospreciarían 220 millones ya fijos entonces imagínense lo que nos da la autopista San Miguel pero hay que atreverse a romper esquemas obviamente tuvimos la fortuna de que Romeo Hicks es una ley de pensiones que nos permitió hoy tener un fondo de pensiones muy fuerte entonces digo no es tan rápido pero es un proceso que hay que aprovechar esas ventajas entonces a lo mejor estoy aquí a lo mejor me ven ya con cara de este está loco está proponiendo cosas muy raras pero yo creo que lo que nos ha logrado traer esta pandemia es o pensamos fuera de la caja o nos vamos a hundir como muchas empresas que hoy no entendieron el e-commerce y se les vino la pandemia y muchos quebraron o están a punto de no han entendido los cambios las tiendas departamentales en Estados Unidos y hoy ves lo que ha crecido Amazon, Alibaba y Mercado Libre y todas estas tiendas de e-commerce que son impresionantes en la pandemia entonces los gobiernos tenemos que ser innovadores con la ayuda de gente de primer nivel como la Unión Europea que seguramente también han de estar preocupados porque Asia ha avanzado muchísimo en sus formas de gobierno o sea preocupados en el buen sentido de cómo cómo nos reinventamos cómo hacemos modelos de gobierno que vayan más allá de la regionalización sino que sean competitivos en el mundo y creo que hoy las ventajas que nos permiten las tensiones Estados Unidos China son súper aprovechables para México somos la puerta de entrada al mercado norteamericano uno de los más importantes del mundo entonces tenemos que romper estos esquemas y yo les decía a los gobernadores dejar de pensar nada más en que le vamos a ir a pedir al presidente de la república que nos dé más dinero porque es como los alcaldes imagínense que se les juntan los alcaldes y les piden más dinero pues no por eso vas a tener más dinero pues es lo que tienes y ya mejor vamos a proponer al gobierno federal nuevos modelos de gobernanza que nos permitan tener más ingresos que nos dejen cobrar más impuestos que nos dejen margen en otro tipo de acciones como esta que estoy planteando para tener ingresos o pongamos de acuerdo en nuevos modelos compartamos ideas y podamos hacer algo diferente me preguntó un alto funcionario del gobierno federal oye ¿por qué no revisas lo que hizo Zacatecas en la ley de medio ambiente? muy interesante el tema del cobro del impuesto ambiental le dije yo le entro le dije nada más que al primero que lo voy a tener que cobrar es a la refinería de Pemex en Salamanca y a la CFE que está ahí con el combustorio y me dijo no pues aguántate poquito pues no la ves entonces tenemos que buscar modelos esquemas pero nos sirve nos sirve compartir esta información y de verdad yo vengo con el ánimo y le digo a Héctor de aprender de ustedes buscar nuevos esquemas porque esa es la única manera que vamos a poder crecer amigas y amigos no quiero extenderme más perdón que abuse del micrófono pero son las ventajas de ser gobernador poder abusar del micrófono y decirles que me siento muy honrado de recibirlos que ojalá estas mesas sirvan para reflexionar y de verdad pensar fuera de la caja buscar nuevos modelos para tener más ingresos porque al final uno como gobernante lo que necesita es tener esos ingresos para resolver los problemas que nos demanda la ciudadanía en seguridad en salud en temas ambientales en temas de movilidad y yo lo que veo es que sigamos dando vueltas en lo mismo ¿cómo le pedimos más dinero al presidente de la república? ¿cómo nos juntamos para ir a pedir que nos den más dinero? ¿cómo? pero no estamos haciendo nada por generar nuestros propios ingresos y ahí es donde está la clave para mí de este nuevo modelo hacendario estatal ¿cómo logramos tener más ingresos? y no siempre es cobrándole más al ciudadano busquemos un modelo donde el gobierno sí pueda hacer negocios yo me niego a aceptar que en México todos somos corruptos yo me niego a aceptar que político es igual a corrupción yo creo que podemos dar el ejemplo y aquí ejemplo de muchas de ustedes que son servidores públicos ejemplares que han dado su vida a servidores públicos y que pueden llegar a su casa y ver a los ojos a sus hijos porque nunca se han llevado un peso entonces yo me niego a aceptar que México es un país corrupto que porque la cultura no yo me niego a aceptar eso y la mejor manera de mostrarlo es haciendo modelos que funcionen y creo que en eso y agradecerle a Eduardo Jorge porque Transparencia nos ayudó muchísimo en darle esa legitimidad de que sí se pueden hacer las cosas bien sí se pueden hacer las cosas derechas y por eso yo felicito a Héctor cada que tenemos una deuda asignación de deuda una licitación subasta ya no es nota ningún medio nos publica que hubo subasta como son subastas públicas inversas y todo es transparente pues no hay nota porque no pasó nada malo estamos tan aburridos que fue tan transparente que ya ni nota pues a eso aspiro a que no seamos nota porque se hace todo bien con transparencia y de brazos abiertos embajador gracias gracias por venir a Guanajuato por estar siempre presente con nosotros gracias por hacer equipo con Guanajuato y gracias a todos ustedes por darse el tiempo de venir a esta magnífica ciudad de Guanajuato capital este gran estado que sin duda es su casa que Dios los bendiga y muchas gracias muchas gracias gobernador Diego Sinue por su mensaje y es así como llegamos al final de esta transmisión especial con motivo del encuentro con la Unión Europea modelo hacendario estatal agradecemos el valor de su atención a quienes nos siguieron por la señal de TV4 y las distintas redes sociales oficiales así como los medios de comunicación que cubrieron este encuentro que tengan un excelente día hasta la próxima dilatación de pupilas pérdida del habla dolor de piernas sudoración intensa exaltación risa contagiosa así que y si hoy mejor te das una sobredosis de vida se siente exactamente bien